Bueno, terminando esta función de la locura del ring, te reencuentras con Infierno y continúan los ataques. Sí, otra vez nuevamente, bueno, obviamente muchísimas gracias por toda la gente que vino aquí a su arena Ídolos del Ring. Venga, no se lo pierdan, amigos, aficionados de la buena lucha y que les gusta vivir la lucha libre en vivo, aquí a su arena Ídolos del Ring. No fue la excepción el día de ahora, ahora sí que viste toda la gente que vino, muchísimas gracias a toda esa afición. Y como lo acabas de mencionar, o sea, Infierno, ¿qué te puedo decir de él? O sea, es una persona arrogante, una persona que le falta por prepararse. Lo único que sabe es hacer maravillorías nada más. O sea, no sabe, vaya, no te puede luchar limpio. Siempre te sale con una cosa, siempre, siempre, siempre. Y yo pienso que Infierno ya le está dando vueltas al asunto. Le da muchas vueltas al asunto. Ya lo reté por mi campeonato, porque sigue siendo mi campeonato. ¿Por qué? Porque no me lo ha ganado a la buena. Ya lo reté por mi campeonato, no quiere. Ya lo reté, máscara contra cabellera, no quiere. Si más no recuerdo, y si más no recuerda, Infierno, yo fui el que le quitó esa amorosa máscara. Así que toda esa gente que fue a ese evento se dio cuenta quién le quitó la máscara de Infierno, así que iluminó al piloto y le quitó esa máscara. Y le da muchas vueltas al asunto. Ahora me sale con otra cosa. O sea, no puede ser solo, invitó a este chavo, a Baby Stream, que para mí es uno de los excelentes aéreos que hay en la República Mexicana. No nomás en Monterrey. No lo conozco bien. Sé que entrenó en la Arena del Jaguar, donde yo también estuve en la Arena del Jaguar. Así que antes de que fuera Baby Stream, Lúmino, el piloto del aire, ya era. Como tú lo mencionas, los rivales vienen a la casa de Lúmino, que es la arena de ídolos del ring. Y vienen por Lúmino, como lo fue anteriormente Yuriko, y hoy, en esta ocasión, Baby Stream. Exactamente. Lo que acabas de mencionar, a pesar de mi lesión, a pesar de muchas cosas, Lúmino todavía está vigente. Lúmino tiene aproximadamente 17 años como luchador profesional. Baby Stream no sé cuántos años tenga, la verdad, pero reconozco su trabajo, reconozco estado en las buenas empresas. Y como lo acabas de mencionar, vienen a mi casa a buscarme. Vienen a mi casa porque saben que en Tampico hay calidad. Se viene nuevamente un gran reto para el piloto del aire, como lo es Express Manía. Estamos a tan solo unos días. Así es, acabas de mencionar, a toda esa gente bonita de Tampico, Madero, de la región, los invitamos este 28, 28 de febrero a Express Manía, Express Manía Army. Así que vamos a llenar el centro de convenciones. Vamos a llenarlo, Raza, precios populares, precios populares en el domo de Ciudad Madero. Vamos a llenar el centro de Madero. Así que, Raza, te invitamos este 28, 28 de febrero en punto, creo que es a las 6 de la tarde, ¿no? 7 de la tarde, ahí en el domo de Madero. Invitado Lúmino, el piloto del aire. Por último, un saludo para toda la gente de Tampico Lucha Fan. Así es, un gran saludo a todos los seguidores, a todos los seguidores de la página de Tampico Lucha Fan, que gracias a esas personitas, gracias a todos los medios de comunicación, la lucha libre en Tampico se ha dado un giro completo, ¿no? Independientemente de todos aquellos malas personas que hablan y que tiran, que Tampico y esto, pero no se dan cuenta que también Tampico es cuna de luchadores y de grandes luchadores y de calidad. Muchas gracias, Lúmino, y mucho éxito en lo que viene. Así que, muchísimas gracias a ustedes y los invitamos, cada función aquí en la Arena Ídolo del Rhin, y también los invitamos este 23, 23 de febrero, aquí en la arena, una lucha de beneficio a nuestro amigo Max, a nuestro amigo Max. Gracias. Gracias. Gracias.